¡Largaron el clásico Ciudad de la Plata! Grupo 2 para la Escala Internacional. Sale decididamente a hacer la grantera por dentro de tres princesas ley. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el cuatro haz del paraíso. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 12 Humorada Negra. En la cuarta ubicación viene corriendo el 2 Agaya. Más abierto lo viene haciendo el 8 Store Dinámico. Los competidores pasan la señal indicatoría de los 800 metros como puntera del 3 Princesa Ley. Enseña el camino medio cuerpo de ventaja sobre el cuatro haz del paraíso que va decididamente en busca la puntera. A la tercera ubicación gana terreno abierto el 12 Humorada Negra. En la cuarta ubicación gana terreno por el centro de la pista del 10 Spectral Dubái. Más atrás lo viene haciendo por dentro el 8 Store Dinámico. Ganando terreno abierto el 7 Elogiado. Ya estará en el tiro. Derecho final. 400 metros para el disco. Hay lucha de la volantilidad. Y abierta pasa a comandar la carrera del 12 Humorada Negra. Estira cuerpo de ventaja sobre el cuatro haz del paraíso. Gana terreno por el centro de la pista el 7 Elogiado. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia del 12 Humorada Negra. Va estirando ventaja sobre el cuatro haz del paraíso. Descuentan los últimos 50 metros para el disco fácil. Con José Aparecido da Silva se impone el 12 Humorada Negra con ventajas especiales sobre el número cuatro haz del paraíso. La tercera ubicación para el 8 Store Dinámico. Y cruzaron el disco. Va tomando calor esta jornada histórica en el hipódromo de La Plata. Se acaba de disputar el clásico Ciudad de La Plata. Grupo dos para la escala internacional con el triunfo de la competidora número 12 Humorada Negra. La caballeriza Rubio B, entrenador Miguel Velasco, joque y José da Silva. Es por esto que el señor administrador general del hipódromo de La Plata, José Malbrán, hace entrega de la copa al propietario. Recibe el manager de Rubio B, Enrique Sauro. Acompaña esta entrega el señor presidente de la comisión de carreras del hipódromo de La Plata, Gustavo Daudia. A continuación, el asesor, señor Pablo Willemous, hace lo propio con el entrenador. Recibe el señor Miguel Velasco. Y el señor gerente de recursos humanos del hipódromo, el señor Juan Pablo Rossini, entrega al jockey. Recibe José da Silva. A continuación, y en nombre de la asociación bonaerense de propietarios de caballos de carrera, el doctor Omar Edgardo Díaz, hace entrega de una copa al propietario. Recibe el manager, Enrique Sauro. Señoras, señores, los invitamos a posar con los premios para los fotógrafos, para los reporteros gráficos. Felicitaciones a los triunfadores. Y gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata. José da Silva lleva la victoria a Humorada Negra, la yegua del rubio B, que impuso su nombre en el clásico Ciudad de La Plata, prueba de Grupo 2 para la escala internacional. José, empezamos preguntándole por la carrera. Felicitaciones y cuénteme cómo fue el desarrollo. Primero, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, la yegua, una yegua muy prolija. Tengo una suelta muy buena por afuera. La yegua ya corría tercero, cuarto, tercero ahí, siempre por afuera, siempre cómoda. Pero cuando ya entró en tiro directo, empecé a buscarla. Y dos 300 en diante, la yegua definió y definió bien. Es una yegua de mucha calidad porque la vimos rematar muy bien. Sí, la verdad que sí. La última en Palermo ya tenía ganas muy bien de reprise. Después de un tiempo parada, la yegua ganó muy bien. Y hoy corrimos acá la primera vez. La yegua, la verdad que una yegua espectacular. Le contamos a la gente que José es uno de los jockeys brasileños, de los muy buenos jockeys brasileños que tenemos aquí. Y que lo recordamos viniendo con caballos brasileños, corriendo aquí de noche, ganando el Gran Premio Internacional de Ardo Rocha. O sea que este hipódromo para usted no tiene secreto, me parece, ¿no? Sí, la verdad que el aburo, el aburamos todos los días, pero gracias a Dios estamos vindo acá y estamos dando mucha suerte. Y es ahí, el trabajo, el trabajo todo el día. Y no podemos parar. Eso, el suel que nosotros gastamos por la mañana, no solo como yo, como todos los mis colegas y amigos de trabajo, trabajamos para eso. Y cuando llegan esos días que ganamos, eso, la verdad, solo Dios sabe. La felicidad que quedamos. Y quería mandar una mensaje para mi familia que no puede venir, Manuela, Jonathan y Marielle. Un beijo. Bien, el sustento grande de todos ustedes, ¿no? Que tienen que esperarlos cuando... Bueno, gracias a José. Le deseamos que tenga suerte, todavía tiene unas montas interesantes para la tarde, así que quien le dice que no volvamos a dialogar, ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que siga la raja. Muchas gracias. Gracias, José Da Silva llevó al triunfo a Humorada Negra en el clásico Ciudad de la Plata, prueba de Grupo 2. Esto recién comienza, quédense con nosotros.